¿Qué tal? Muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo programa, una semana más aquí en Lancelot Televisión de Agüita Agüita. Hoy vamos a realizar nuestro programa en el municipio de Teguise. Como ven, estamos en un nuevo establecimiento ubicado aquí en la villa de Teguise, Jojojo. Aquí estamos, ambiente navideño que ya le vamos a ofrecer aquí en este programa en Agüita Agüita. Estamos aquí en Teguise y por aquí está Stefi, que nos va a hablar de todo lo que podemos encontrar aquí en este pequeño establecimiento cargado con muchísimo contenido navideño y estos utensilios, artículos que solemos utilizar para decorar Navidad, pero no un artículo cualquiera, algo un poquito más acoplado a estos tiempos que corren. Stefi, muy buena. Buenas tardes, Leandro. Amigos televidentes, gracias por estar aquí con nosotros abriendo las puertas de esta nueva tienda de Navidad. Macasar este año, en colaboración con Stephanie Frazel, hemos decidido abrir en la villa de Teguise una nueva tienda de Navidad. En este caso, el nombre de nuestra tienda se llama Jojojo. Está muy original el nombre, ¿no? Muy enfocado a lo que es la tienda, que es decoración de Navidad. Bueno, pues agradecemos que un año más nos permita ser testigos de lo que es la previa de Navidad. Incluso este año nos ha gustado también adelantarnos a la Navidad con bastante antelación, al igual que Macasar y este nuevo establecimiento ubicado aquí en Teguise, que no será el único. También en la localidad turística de Puerto del Carmen habrá también otro nuevo punto de venta de artículos de Navidad. Esto es lo que mucha gente dice, ¡uh, mi madre, qué locura! Pero es lo más que se vende. El año pasado, yo creo que poquito antes de que realmente empezara Navidad, ya no quedaba nada. Sí, la verdad es que sí. Esto de las villas navideñas es un producto que hemos estado trayendo hace tres años. Ha tenido muy buena aceptación por parte de todos nuestros clientes y la verdad que estamos muy contentos con el resultado, no solo en cuanto a ventas, sino también en cuanto a la satisfacción de nuestros clientes, porque es un producto que le gusta muchísimo, de muy buena calidad y a unos precios muy accesibles. Además, venir aquí con los chinijos, con las chinijas, Stephanie, al final uno acaba llevándose alguna cosilla, ¿no? Sí. Porque se puede vender suelto, ¿verdad? Claro. Cada artículo se vende por separado. Algunas cositas sí vienen en set, pero la verdad que sí que la mayoría son artículos que se venden por separado. Los niños, como lo mencionaste, juegan un papel muy importante en la Navidad en general, ¿no? Porque los niños siempre son la alegría de la casa, la luz y la Navidad, pues básicamente es eso, alegría y luz. Porque además todo esto que estamos viendo aquí, estos pueblos, es lo que realmente vemos y con lo que disfrutamos, ¿no? En estas películas que nos ponen en Navidad, ¿eh? Y que parece que está muy lejos, que no lo vemos sino en películas, ¿eh? Sí, pero gracias a Macazar, pues las personas de Lanzarote también pueden disfrutar de este producto y ya no solo verlo en las películas, ¿no? Sino que, pues, llevárselos a sus casas y por ellos mismos crear sus propios pueblitos navideños. Oye, ¿qué más artículos podemos ver? Bueno, tenemos aquí un árbol de Navidad que es precioso, la verdad. Te voy a contar un poco sobre lo que diferencia a nuestras tiendas Ho 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 de nuestra tienda Macazar, la principal que es en Arrecife. Los Ho 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 son tiendas muy exclusivas. Cada artículo ha sido seleccionado específicamente para este tipo de, para este formato de tienda. Eso quiere decir que todas las bolitas y toda la decoración que usted ve en estas tienditas pequeñas no las va a encontrar en nuestra tienda principal. Todos son productos muy, muy exclusivos y únicamente están exhibidos en estas tiendas. Y ambas tiendas, la de aquí de la Villa como la del Centro Comercial Biofera, van a tener productos completamente diferentes. Así que los invito a que no solo visiten nuestra tienda principal, que vengan también a la tienda de la Villa y a la tienda del Biofera también, porque todas tienen cosas diferentes y en todas van a encontrar algo que les va a gustar, que los va a cautivar. Así que los invito, que no dejen de visitar ninguna de las tres localidades. Bueno, vamos a hacer un pequeño adelanto. La próxima semana estaremos en Macazar, Arrecife, y en próximas semanas estaremos en Puerto del Carmen, en el Biofera Plaza. Ya estuve viendo ya, me lo enseñaba el amigo José, cómo va a ser la estructura. Oye, qué gozada, muchacho. Eso, uff. Claro, claro. ¿Cuántas quieres? ¿Puedo decirlo ya? ¿No? No. Bueno, mejor que sea sorpresa. Lo dejamos para después. Qué bueno. Oye, es como una golosina, ¿eh? Como el que dice, quiero un caramelo, pues, bueno, va a haber dónde elegir. Y además, el mobiliario y demás lo han hecho ellos mismos. Hacen de todo, la verdad, que es espectacular. Después, el equipo que hay detrás, ¿verdad? Claro, es un trabajo muy duro, muy arduo. La gente siempre nos dice, ay, pero es que empieza Navidad es tan temprano, así estamos en verano. Pero es que la verdad que la Navidad es un proceso bastante cansado. Lleva muchísima planificación. Y el equipo, lo más difícil de todo, siempre es encontrar un equipo. Un equipo que sea bueno, que realmente dé los resultados que nosotros esperamos tener. Y es el caso en este año, que hemos estado, pues, trabajando en estos nuevos muebles, en este nuevo formato de tienda. Y la verdad que estamos muy contentos con los resultados. Y yo estoy segura que ustedes también lo van a estar. Bueno, recorremos un poquito la tienda. Por favor. Estefi, a ver, ¿qué más cositas así te gustaría mostrar, ¿no? Para que también los telespectadores, pues, vean más artículos, ¿no? Claro. Les hablaba un poco sobre las bolas y de cada uno de los adornos que vemos en estas tiendas. Aquí pueden ver un poco la colección de color blanco que tenemos ahora, que es muy buscado. La gente siempre está buscando cositas en estos tonos blanco dorado. Son artículos, como ya les dije, seleccionados. Exclusivamente están en la tienda de La Villa. Y también les comentaba lo de las bolas. Las bolas aquí también son diferentes completamente a las que van a poder ver en el Centro Comercial Biosfera. Y justo tenemos una bola insignia que quiero mostrarles, que es esta. Ho, ho, ho. Es la de la casa, ¿no? Sí, es la de la casa, justo como el nombre de la tienda. Es una bola muy bonita. Todas las bolas son pintadas a mano por artesanos y son de cristal. Que eso es muy importante a la hora de escoger usted en casa su bola de Navidad. Porque el brillo de una bola de cristal no lo va a tener una bola de plástico. Siempre las bolas de cristal resaltan mucho mejor con las luces del árbol. ¿Qué más cositas, Steffi? Tenemos por aquí. Por aquí tenemos también los... Uy, mi madre, qué llamativo esto. Sí, tenemos la colección clásica, lo rojo con dorado y verde, que es lo más clásico que hay. Pero no sé, es verdad, es lo clásico, rojo-verde, pero no sé, es lo que decías, ¿eh? No sé, invita, invita, ¿eh? Claro, esta colección es de las colecciones que más gustan, más aceptación tienen con los clientes. Y estamos muy felices. Este año hemos decidido traer estas figuritas que están hechas de un material que se llama Fimo, que es una especie de... ¿De cerámica o no? Es como una plastilina y lleva también un proceso de... No sé si la cámara lo puede apreciar, pero son figuritas un poquito elásticas. Estas figuras se pueden caer del árbol y no se rompen. Entonces, este tipo de bola o de colgante está muy bien para familias que tienen muchos niños en casa, porque siempre se preocupan y nos dicen, es que artículo de cristal es peligroso por el niño, ¿no? Pero bueno, que tenemos para todo. Tenemos también artículos un poco más como este, que son de madera, que está súper gracioso. Y bueno, el cascanueces está de moda. Bueno, una Navidad con seguro, ¿eh? Claro que sí. ¿No? También los flamencos, que también llegan a la Navidad. Sí, los cisnes. Los cisnes, sí. Sí, están muy bonitos. Lo hemos traído también en la tonalidad rosa, porque es el color de este año. Para las decoraciones navideñas, el rosa es como el color novedoso. Luego tenemos por aquí esta bolita que está súper bonita, que funciona con pilas y tiene luz. Vale. Estaba preparado. Si lo quieren ver con luz, tienen que ver el siguiente programa, Stephanie. Claro que sí. Bueno, esta es una de las bolitas que también se buscan mucho. Nuestros clientes nos lo piden mucho, porque también son muy clásicos y muy representativos de la Navidad. Oye, vi una jaqueta ahí a la entrada y ahora estoy viendo ese vestuario ahí. Y no estaría mal, en uno de los programas, ir los dos ataviados. ¿Qué te parece? Claro, sería, a mí, por mí, genial. Y oye, y a Papá Noel también. Bueno, el año pasado me acuerdo yo que estuvimos en la Biosfera. Incluso Tara, compañera, entrevistó a Papá Noel también. Qué lujazo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Esperamos que este año Papá Noel vuelva a estar con nosotros. En el evento de Navidad, que año a año estamos realizando, ya recibirán la invitación, por supuesto, a todos ustedes que nos están viendo. Y sí, yo creo que vamos a contar este año también con la presencia de Papá Noel, porque tiene que estar sí o sí. Bueno, Estefi, mira, vamos a ponernos aquí para que se vea también un poquito. Recordar, estamos en el municipio de Teguice, aquí en el casco histórico de la Villa, Estefany, justo al lado de la Administración de Loterías. La única que hay aquí en Teguice, pues Administración de Loterías, también al lado del Matula. Aquí está Ho, Ho, Ho. Sí, en la calle Herrera Rojas, el local número 16. Así que ya lo saben, tienen que venir a vernos al Ho, Ho, Ho en la Villa de Teguice. Y luego en un pasillo muy bonito que están preparando en el Centro Comercial Biofera Plaza en Puerto del Carmen. Y en Macasar, mucha gente, bueno, mucha gente no, poquita gente ya me dice, ¿y dónde está eso? Detrás del Eurospar. Bueno, entre, mira, la calle de Neumáticos Machín, aquí está el bar Juan Santana, siguen todo recto. Y hay una pared preciosa que pone Macasar Lanzarote. No solo está en Navidad, está todo el año, porque, ¿qué más ofrecen? Que lo tenemos que debo que abierto, porque han hecho un cambio espectacular. Bueno, una gozada las instalaciones ahora, como están, el color ese que le han pegado, los cuadros, la iluminación. Claro, definitivamente son cambios que hemos ido haciendo año a año, porque nuestros clientes son los mejores y merecen lo mejor. Es por eso que hemos decidido renovar un poco nuestra apariencia, porque ya no se vale, ¿no? Que después de tantos años sigamos teniendo la misma cara. Estamos ahora renovándonos, atrayendo a esta nueva generación. Y esto nos parece, pues, lo ideal, ¿no? El renovarnos completamente, con una imagen un poco más moderna, sin cambiar, por supuesto, la calidad que nos ha caracterizado por tantos años. Bueno, pues, Estefany, lo vamos a dejar aquí y volveremos la próxima semana. Desde cualquiera de las instalaciones, me gustaría Macasar, que ya el bosque está preparado, ¿vale? Sí, Macasar, como siempre, en la calle Néstor de la Torre, en Arrecife, es impresionante. Así que si usted todavía no ha ido, lo invito a que vaya, porque definitivamente es un lugar completamente mágico, muy, muy grande, muy espacioso, que tiene de todo, de todo lo que sea de Navidad, en Macasar seguro lo encuentra. Nosotros vamos a volver enseguida, vamos a montar un pequeño plato aquí, con tu permiso, Estefany, porque nos vamos a hablar en los próximos minutos con un hombre que va a ser homenajeado también durante este programa, El Armita de San Rafael, aquí en la Villa, con don Marcial Cabrera, fundador de la agrupación folclórica Guanapay, la gran aldea de Teguise. 72 años, cumple Guanapay, tras la publicidad. El Armita de San Rafael, aquí en la Villa, con don Marcial Cabrera, con don Marcial Cabrera, Magazine Agüita Agüita, esta semana, desde el municipio de Teguise, aquí en la Villa, en este establecimiento, bueno, con una decoración navideña, y es tiempo de hablar de Navidad, ¿por qué? Porque los preparativos son ahora, ¿eh? Así que ya en breve, en una semana, también los diferentes municipios, diferentes pagos de la isla de Lanzarote, comenzarán con la iluminación navideña, y también todo lo que conlleva las compras, y un poco a golpe de WhatsApp, hoy el 24 cenamos contigo, el 31 en casa de tu madre, Bueno, lo típico de las navidades. Bueno, tras la publicidad, ya estamos aquí, vamos a hablar con don Marcial Cabrera. ¿Quién no conoce a don Marcial Cabrera? Pues, muy poca gente, muy poca gente, es la que dice, yo no lo conozco. Mira, mira a jocico que tiene don Marcial, que con 14 años le dio por meterse el hombre ahí, en el gusanillo, en el mundo del folclore, hasta la fecha, 87 años. Y es fundador de la agrupación La Gran Aldea de Teguise, y la agrupación folclórica Guanapay. Además, Guanapay cumple esta celebración 72 años. Su fundador, don Marcial Cabrera, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Uy, me está dejando usted a mí... Madre mía, qué lujazo, ¿eh? Pues, cuando yo bailaba, tú no habías nacido todavía. No, 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 ni mis padres, yo creo, ¿eh? Ni tus padres. Don Marcial, ¿cómo surge la idea? Porque con 14 años, en aquella época... Pues, mira, la idea fue por don José María Gil. O sea, tú que don José María Gil vivió aquí en Teguise, muchos años, con el hermano que era sacerdote. Entonces, a él le gustaba mucho, él veía la gente media ricacha, antiguamente, como bailaban, aquella folía. Y él era un hombre que, donde quiera que iba, si yo no estaba, me mandaba a buscar, para bailar la folía, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y era un hombre muy aquello... Y entonces resulta que él habló con Juana González, con Maruca Morales y con Manuela García, que eran las que nos enseñaron a bailar los bailes que habían antiguamente, los bailes de ellos, ¿no? Y yo, pues, soy un amante de mantener nuestras tradiciones, nuestras costumbres, porque ella me decía, dice, Marcial, no cambie esto. Y don José María, porque venía a ensayar con nosotras. Es agradable, ¿eh? Sí, sí. Don José María venía a ensayar con nosotras, porque tocaba el violín, ¿sabes? Desde ese entonces. Pues, nada, surgió porque, pues, me gustó, se metió el gusanillo ese en el cuerpo, y cuando fui en el 54, pues, fuimos al cuartel. Pues, antes, eso fue el primer, estoy hablando del primer grupo, del 47. Y entonces, antes se hubieran marchado, pues, unas tres familias para la safra del tomate, pues, ya el grupo quedó medio tartalado, ¿sabes? Pues, luego, yo seguí, y cuando fuimos para el cuartel, los que quedamos, cuando nos daba relación los sábados, pues, yo cogía una bicicleta y me iba a los valles, solo, a enseñar a las chicas de los valles y formé una escuela. Entonces, pues, seguí, seguí dando clases de valles en todos los pueblos, en todos los pueblos, pues, Son, Tao, Tiagua, Muñique, que, por cierto, las Muñiques mantuvieron la Guanapay muchísimos años, gracias. Sí, muchos años, estuvieron, ya eran personas mayores. Y, pues, había otro grupito de las chicas más jóvenes, que también las estuve enseñando, que no sé si se considera alguna, que el hermano luchaba, que, bueno, se casó ya. Y, pues, eran niñas pequeñas, todas ellas, tendrían 10, 11 años. Y, pues, iba a buscarla. Y, pues, luego iba a llevarla, ¿sabes? Vaya tranquila, ¿no? ¡Oh! Pero me gustaba, la verdad, me gustaba, yo gozaba con eso. Y, nada, y así seguimos. Y, pues, luego, pues, me entusiasmé y digo, bueno, como yo estaba dando las pases enseñando chicas, digo, ¿por qué no hago un grupo folclórico? Pues, entonces, Bartolomé Caraballo, como éramos muy amigos y estamos siempre ahí en Nación Católica, pues, me dice un día, dice, Marcelo, ¿por qué no hacemos un grupo folclórico? Digo, vamos. Digo, tú me hagas una mano también, me ayuda. Pero, claro, él estuvo un poquito de tiempo, un año y pico, porque después lo nombraron al alcalde, y ya no, me quedé yo solo allí. Y, entonces, yo, a los tocados, cuando enseñé a las chicas todas a bailar, pues, hablé con todos los tocadores que tuvimos en el primer grupo y los llevé para Guanapay. Unos veinte y tantos, porque estamos en el grupo de los cuarenta y siete. Y, entonces, pues, hice la Guanapay. Y estuve allí muchos años, mucho, hasta el noventa y seis, estuve con la Guanapay. Y, pues, me ocurrió de, digo, bueno, ¿y cómo así mantenemos la, así podemos sacar las folías, ¿no? Esa que don José María Siempre me estaba machacando con las folías. Pues, digo, ahora, pues, ahora un grupo. Y, entonces, hice a la Gran Gardea. Le he puesto yo mismo el nombre a la Gran Gardea. Y a la Guanapay también le he puesto yo mismo el nombre. Y, no, hice a la Gran Gardea, seguimos, seguimos, y, claro, hasta la fecha. Qué orgulloso se tiene que sentir, porque yo siempre digo, ¿para qué quieres un chalet? ¿Para qué quieres una casa grande, un collazo, si luego no lo cuidas, ¿no? Y esto, a día de hoy, vamos, está más que demostrado que les gusta. Hay mucha juventud, hay, bueno, varias generaciones, ¿no? En cada una de las agrupaciones, tanto en la Gran Aldea como en Guanapay. ¿Cómo pasa el tiempo y cómo se cuida, cómo se mima los bailes tradicionales? Y, sobre todo, las coplas que se echa uno, las piezas, ¿verdad? Sí, eso es muy bonito. Como las tradiciones, las costumbres no hay que perderlas. Yo siempre le digo a mi hijo, digo, no te copies de nadie. Los bailes nuestros. Y aquí, como me enseñaron a mí, la gente de aquí, con los bailes que ellos bailaban antiguamente, bailaban muy bien ellos antes, los bailes suertos. Porque yo tuve una garraca con César Marrique. ¿Está bien? Sí, pues César Marrique venía todas las noches, venía él y Pepe Damaso, venía a verlos ensayar. Y entonces, en la malagueña, nosotros, para no perder la costumbre, porque antiguamente, yo, claro, después me interesé preguntando a la gente mayor, y que como, que porque bailaban solamente a la malagueña agarrado, dice, porque la malagueña solamente se baila agarrado. Y para poder bailar agarrado a la malagueña, el hombre que no llevaba el pañuelo para ponerse detrás de la espalda de la mujer, pues no, no bailaba a la chica. No, 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 que va, el padre se ponía con las jachimbas que tenían ellos, y una de ellas me contó, eso me lo contó una de ellas, sí, que se llamaba Olimpia, de aquí de la villa, que fue, no, estaba pretendiendo un uno de Aria, y la invitó a bailar, dice, dice, ¿no, si no traiste español? Dice, no, no, me olvidé, dice, ah, pues no sé, no, dice, porque, es que tu padre no está aquí ahora, porque a la madre era más tolerada, un poquito más, pero el padre, pues, la restaba. Y le dice, ¿a qué que está allí con la cachimba grande, que ella es mi padre? Y no bailó, no bailó. Y después resulta que, a consecutiva contra lo de César Manrique, cuando salimos agarrados, bailando a la maragueña, dice, Marcial, eso no, que eso es moderno. Y digo, mire, ¿esto es más viejo? Pues yo lo trataba de tú, porque él venía, cuando antes no había guaguas ninguna, él venía, íbamos a la caleta caminando. Y él y Pepe Damos, venía así para verlo ensayar. Entonces Pepe Damos le dice, César, es verdad lo que dice Marcial, porque mi abuela mía en Gran Canaria me decía que para poder bailar con el novio tenía que pedirle un pañuelo y traje las pardas a la mujer. Sí, no bailaba. Entonces dice, no, no, ¿cómo es eso? Dice, pues voy a preguntar a mi padre. Entonces vino al siguiente día y me dijo, dice, Marcial, mira, tenía toda la razón del mundo. Le pregunté a mi padre y me dijo que eso era muy verdad. Dice, yo para poder bailar con tu madre, le pedía permiso a la madre. Así me dejaba bailar con la hija. Dice, tú sabes que antes no había salones grandes, antiguamente, sino salones pequeños, y las chicas se sentaban sobre las rodillas de la madre. Y la madre, y se veía que le gustaba al chico, pues le empujaba un poquito por detrás de la espalda, que no había, y si no le gustaba, pues le tiraba un poquito por detrás y no salía a bailar. Sí, sí, eso es cierto, eso es verdad. Y nada, porque yo, esos bailes eran muy antiguos, en la época de mis padres. Yo lo único que bailé fue el baile que también lo poníamos en fila, el baile de San Pascual, que era lo único que yo bailé en esa época, pero también teníamos que ponerlos en fila, como soldados. Una vez fue en el mojón, donde yo estuve en fila, digo, yo aquí te voy a estar toda la noche. Le dije a los muchachos, yo, vámonos, porque, claro, los del mojón primero dejaban entrar a los de los valles, que seguiste, y los del mojón, y los de la villa que íbamos allá, que va, en la gola. Y lo único que iba a ir, bailé en una pieza sola, en el baile de San Pascual. Y luego se ponía un lacito encarnado a la vela, a mitad, y cuando llegaba la vela al lazo, entonces a las mujeres le tocaba invitar a los hombres. A ver, primero eran los hombres, y después a las mujeres eran los hombres. Y ese fue el único baile que yo bailé, el baile de San Pascual. Pero teníamos que ponerlos en fila, como vamos, porque es un aburrimiento horrible, un frío. Bueno, don Marcial, yo tengo a mi hija también que baila, bailes tradicionales y demás, en la escuela y tal, y bueno, nos sorprendió cuando fuimos este año a Teror, que muchos decían, qué bonitos, son de Lanzarote, pero tanto a los grandes como a los pequeños. Siempre se dice que el baile tradicional, el folclore de Lanzarote, no sé, es diferente, dice que la danza es, no sé, con otro tacto, con más delicadeza, más, no sé. Sí, se baila completamente distinto. Yo cuando nosotros también hemos ido a la Gran Canaria, también lo que piden ellos siempre es la Isa de Luno. La Isa de Luno, para ellos, los de Tenerife y los de Gran Canaria, que son una maravilla. Y yo ahora cuando, como te iba diciendo, la que enseñé a mi hija, a Maestel, que es la que lleva también el baile ahora, y mi hijo Suso, y luego después los nietos, a María Nieves, y al hermano José, pues sí. Oye, qué bueno que la hemos visto a usted, en algún que otro festival de la Gran Aldera de Teguice, bailar con su nieta, ¿eh? Qué orgullo, ¿no? De abuelo, ¿eh? Ah, hombre, siempre, a ella no le gusta bailar más que con el abuelo. Cuando llega, siempre me pregunta, abuelo, ¿los brazos cómo lo hice? Y digo, los brazos están bien, porque yo siempre le digo que los brazos tienen que estar un poquito altos, uno a un lado, no pegado al cuerpo, sino uno a un lado y otro al otro, ¿no? y a ella siempre es que le encanta también, además baila muy bien también, no es porque sea nieta mía, pero baila. Y de resistencia también teníamos un montón de chicas y chicos, que iba yo a buscarlo, y daba dos viajes, y el último viaje tenía que coger, ya era de noche, y digo, aquí mismo coge ya la policía, iba, lo cargaba un coche, iba al cuchillo, a buscar dos chicas, y después pasaba por la santa, recogía también, y después pasaba por son, y cogía ocho chicas y un chico, y después pasaba por la caleta también, y cogía otro tanto. El coche ya no cabía, puse una silla detrás del último asiento, que lo también me lo recordó uno aquí, y dice, ¿te acuerdas? Con el fogón amarillo, con los que pusiste, pues no me acuerdo. Fue historia, fue historia. Bueno, a mí me conocen ya, a mí me han visto ahí en el Recife, y me llaman, no la atención, sino me dicen, no digas, no saludes, y tú quién eres, y va preguntando, porque no me acuerdo, ¿cómo me voy a acordar yo con 40 años, y ella con 11? Era imposible, 11 o 12 años, y ya te digo que enseñé, pues a muchísima, muchísima gente, ciento y ciento y pico. Bueno, una pregunta obligatoria, don Marcial, que ya casi estamos finalizando, folclore para rato, ¿verdad? Al cantera. Sí, 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 a ver si, ahora empiezo yo, ahora, a buscar por ahí, chicos, pero me gusta ir chicos, como me dio el alcalde, a ver si podemos ir a, a las clases, a las escuelas, que es donde se puede conseguir algo, de tantos niños, pues, algunos, algunos se quedan, ¿sabes? Algunos se quedan, a ver, a ver si sale esto, porque este homenaje, que es un reconocimiento este, es, según me dio el alcalde, me, es la, es el archivo, y la, y la biblioteca. Entonces, él lo que quiere hacer, un homenaje, es la Pascua, una cosa como es, como dice, medio ver, una cosa bonita, donde se trae gente, bailadores de fuera, y, grupos, y dice, así que, vete preparándote y tal, con que, porque él ha tenido siempre, esa traguina de, de hacerme un reconocimiento, porque, claro, yo toda mi vida, lo he hecho de esto, no solamente en folclore, en Diabletes, como estaba en Nación Católica, pues, ha estado, me ha gustado toda la cultura, de aquí, y la niña. Y además, y que el homenaje, que lo disfrute, que muchas veces se acuerda, cuando uno ya no está. Don Marcial, nos veremos ahí, en un ratito, ¿vale? Sí, sí, muchas gracias, y muchas gracias. No me te digas usted, dime tú. No me sale, Marcial, no me sale, no me sale, no me sale. Yo también a todo el mundo, no me te trata de usted, hombre, y yo, dígame tú. Pues Don Marcial, enseguida veremos imágenes, en la erbita de San Rafael, y veremos todo lo que se va a mover ahí, eso será, tras la publicidad, aquí en Agüita Agüita. ¡Gracias! 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 Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, Santo Dios, gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor.